Acá los vecinos están pidiendo justicia y todavía no han retirado el cuerpo de estas dos personas muertas. Esa intervención de mierda que hicieron que todos les cambiemos y que no hicieron un carajo porque todas las escuelas, todas las escuelas de Moreno están así. No es que hace 5 o 6 años estaban bien las escuelas. Lo que sí se ha modificado es que ha habido intervenciones punitivas ante la decisión del director de, si no le arreglan la instalación eléctrica, suspender las clases. Nosotros somos una gran familia en la escuela y hoy perdimos dos miembros muy importantes de esa familia. ¡Avanzamos compañeros! Hay colegios que quieren habilitar, no sé si están enterados. Se les cae el techo, se abren las paredes. Entonces nos tenemos que levantar nosotros. Mañana hay una reunión. Sandra y Rubén hubiesen hecho exactamente lo mismo si hubiéramos sido cualquiera de nosotros. No saben lo que es poner el cuerpo en la escuela pública. ¡No lo saben! ¡Son responsables de lo que pasó! Tenemos que concientizar y tenemos que ver de lo que estamos hablando. Tenemos escuelas que son bombas de tiempo. Micaela, ya para despedirnos, nos decías las fuertes vinculaciones que hay con Houston y te tiro esto para que nos ayudes a cerrarlo. Bueno, el problema es la tierra, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso que mencionaba de Lara, que contábamos de Lara, tiene que ver con consolidar, entiendo yo, un proceso de entrega o de cómo se ha administrado la tierra en esta provincia históricamente, ¿no? Un proceso que, si se quiere, está vinculado a segundas fases de genocidio, ¿no? De aquel genocidio de Roca, cómo después eso se consolida con un proceso de colonización de las tierras y de entrega y de administración del recurso suelo en manos de familias poderosas, en manos de empresas, en manos de terratenientes, por sobre cualquier comunidad, cualquier fiscalero, cualquier grupo de familias o comunidades mapuches que estén instaladas y que sean realmente las que estén utilizando los territorios para un buen vivir, para un desarrollo propio, ¿no? Para garantizar eso, una supervivencia básica como es lo que hacen la mayoría de las familias crianceras y mapuches. Y esto, bueno, sobre todo se profundiza aún más cuando en esa tierra y en ese suelo hay un recurso tan valioso como son los hidrocarburos. Y yo lo que creo en esto que vos mencionabas muy bien, de esta decisión planificada, ¿no? De la administración de la tierra, entiendo que es, o de la falta de política indígena, tiene que ver con dejar en situación de vulnerabilidad a esas comunidades frente a los intereses de estos terceros que no son tan terceros porque, en definitiva, tienen absoluta connivencia con el Estado provincial, pero que, digamos, a través de estrategias privadas, paraestatales, en muchos de los casos, terminan tratando de garantizarse sus propios intereses frente a una comunidad que está debilitada al no tener títulos comunitarios de las tierras, al no tener a veces reconocimientos de sus personerías jurídicas, digamos, todos actos estatales que el Estado justamente evita llevar adelante para dejar, entonces, en esa situación de mayor vulnerabilidad a las comunidades frente a los poderosos interesados que se meten en esos territorios. Y después el tema de que muchas comunidades, corregime, han sido víctimas de actos de paramilitarismo, les han quemado rucas, los han corrido a tiros, digamos, las petroleras entran y mandan las máquinas y después ya anda a sacarlas, no hay que ir y poner el cuerpo, la cantidad de filmaciones que han aparecido de las familias que van a pedirle, váyanse, ustedes están sin permiso, todo eso que escapa, obviamente, a un titular que diga usurpadores, ¿no? Entonces, eso ya queda al albedrío de aquel que quiere informarse y trabaje para informarse. Sí, y son para estatales y no, ¿no? Porque esto que yo decía, la connivencia del Estado, siempre en esos casos, ¿no? Porque hay muchos fogoneos desde el Estado y acuerdos que se van haciendo con ministros, con personeros del poder que van habilitando, ¿no? Primero desde un discurso, claramente cuando se radicaliza el discurso fascista desde el Estado, desde los poderes políticos, eso habilita, ¿no? Da un mensaje habilitador, pero también a través de acuerdos directos, ¿no? De acuerdos absolutamente expresos. Como ha pasado, no sé si se recuerdan, en el año 2009 se creó una asociación que era de ley, que se creó en Zapala, que era la Asociación en Defensa de la Ley, donde ahí había estado vinculado Pechiquiroga, donde había estado vinculado Nuno Zapag, el hermano del entonces gobernador, hoy ya fallecido, pero digamos que eran los vinculados a la sociedad rural de Neuquén, vinculados, pero también, digamos, yo insisto, a la política neuquina, ¿no? Y eso lo llevaron adelante para sostener que era necesario que se cumpliera la ley versus lo que serían las acciones directas de las comunidades. Cuando nosotros decimos de qué ley están hablando, cuando las leyes en nuestro país ya son de avanzada, ya protegen los derechos territoriales, ya nuestra propia constitución provincial habla de que los pueblos indígenas neuquinos son parte de la idiosincrasia cultural propia de Neuquén. Cuando nuestro himno de nuestra provincia habla, se llama himno traún mapu, cuando nuestros departamentos, nueve de nuestros departamentos se llaman con denominaciones mapuches, cuando la toponimia de esta provincia es mapuche, cuando sabemos que los primeros pobladores siempre han sido mapuches, y cuando sabemos que acá hace muy poco tiempo hubo un despojo, una campaña militar y un genocidio, como nos gusta siempre hacer hincapié, que fue hace muy poco tiempo. O sea, recordemos que el pueblo mapuche vivió libre en esta zona hasta 1880. Estamos hablando que para un pueblo que es milenario es antes de ayer. Y eso está en la memoria colectiva de este pueblo que se transmite de generación en generación y que se sigue recuperando y que, como decimos, es parte de la historia de esta zona y eso el Estado lo ha reconocido en sus leyes. Eso no es un reclamo que se sigue haciendo para que el Estado lo reconozca. Son las leyes de este Estado, del Estado argentino, que reconoce esos derechos. Esa es la ley que nosotros queremos que se aplique. Nos quedaba como reflexión final el comportamiento lesivo que ha tenido gran parte del arco político neuquino que nunca incorpora a las comunidades o lo que tiene que ver al reclamo de las comunidades en sí dentro de sus propias plataformas. Hace poco venimos de procesos electorales, vamos a otros procesos electorales y generalmente el acompañamiento tiene que ser siempre de atrás. Nunca hay una especie de poner el cuerpo, salvo las organizaciones sindicales, organizaciones populares que están ahí acompañando, pero un arco político que mira para otro lado y ve, bueno, el dólar está subiendo a 45, a 50, cómo me manejo en esas variables para quedarme siempre con mi quintita. Y en el medio todo esto, una pelea brazo partido en una disparidad de condiciones que es aberrante por el compromiso político, social, económico, cultural y mediático que hay en esta provincia a favor del extractivismo y a favor de las petroleras y de este lado las comunidades, resistiendo con lo que tienen el cuerpo. Sí, y así como se invisibiliza en los discursos políticos de campaña, en las plataformas políticas de campaña e incluso en las listas, porque en las listas la verdad es que no ha habido nunca cupo indígena, por ponerlo de alguna manera, o cupo mapuche. Sí lo que hay y lo que uno ve, y eso lo cuentan muy bien las comunidades, es cómo sí llegan a través del asistencialismo, del clientelismo, a intentar avanzar en las comunidades con distintos recursos que ya conocemos y que se utilizan también en otros lugares para llevarse los votos en lugares, digamos, que son rurales, que son mesas chicas de votación, si se quiere, y donde tienen un control muy absoluto de los padrones, ¿no? Porque esto que yo decía, que lo expresa creo que la política que siempre ha llevado adelante Lara es ese tipo de política, ¿no? Una política paternalista, una política clientelar, asistencialista, donde se ve al mapuche como inferior, se ve al mapuche como incivilizado, ¿no? La barbarie, esta civilización o barbarie a la que nos refería siempre Sarmiento, creo que eso es lo que pasa en el interior de nuestra provincia sobre todo, ¿no? Entonces es un Estado que llega al momento en que lo necesita, no en el momento que lo necesita la gente, sino que lo necesita el propio poder, con ese tipo de políticas. Esa es la única política que se ve en épocas electorales. No se ve una política de un discurso de derechos con perspectiva de derechos humanos y de reconocimiento de una demanda que es muy sensible para nuestra provincia, porque como decíamos, el pueblo mapuche es absolutamente parte inescindible de nuestra sociedad neuquina, y bueno, y sí, esta otra política, ¿no? Esta otra forma de llegada a las comunidades, sobre todo rurales. Respondeme esto y ya no te molestamos más. Al ser propiedad comunal, ¿no puede ser transferida, no puede ser vendida? ¿Qué sucede con la tierra? ¿Ese es el problema que tienen? Eso es constitución, digamos. No se requiere ni una ley, nada en especial. Las tierras de uso comunitario son imprescriptibles, inalienables, inenajenables. Entonces, eso significa que no se pueden embargar, que no se pueden vender, que no se pueden transferir, que nada de lo que haga incluso un miembro individual de esa comunidad puede afectar el derecho colectivo de ese pueblo. Por lo tanto, eso sumado a lo que ya también ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra Corte Suprema en algunos fallos, y que también lo toma el juez Ravi Soli en su fallo, que es que el territorio es la base material fundamental para el desarrollo de la vida comunitaria de un pueblo para seguir sosteniéndose de manera organizada, y que sea, digamos, la supervivencia de ese pueblo en su forma colectiva y organizada. La base material es el territorio, ¿no? Es una parte inescindible de esa vinculación material y simbólica y espiritual. De manera que eso es lo que hace absolutamente central la protección de ese derecho territorial indígena versus la propiedad privada del Código Civil de las personas individuales. Pensaba en esa reflexión, porque acá y en Chile es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si acá son las petroleras, ya son las hidroeléctricas, digamos, pero la cuestión es cómo me lo saco de encima para poder hacer negocio. Te agradecemos mucho el tiempo y la paciencia. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!